miren qué bonito está el motor qué tal cómo andamos amigos miren lo que algunas personas tiran aquí en estados unidos esta máquina es una máquina cortadora de zacate es una honda esta es una de las marcas mejores que hay aquí en máquinas de cortadoras de zacate son de las más caras tiene defectos me imagino que ya tiene algún tiempo que la tenían por ahí abandonada miren está free que decir gratis no trae bolsa no trae la bolsa que se pone ahí no la tenía puesta pero esa la puedo conseguir en caso de que esté buena que prenda el motor se mira bien un jalón aquí para para encenderla tiene el control de la navaja abajo para que aquí se para mire tiene esto dice smart drive a según como tú lo quieras te llevar el control es lo que es poner abajo en medio o ponerlo hasta abajo y por ahí agarrarlo aquí que lo llevas tú aquí lo vas controlando las churras aquí y caminan solas ok tú más vas caminando atrás de ellas estás por eso les digo que esta máquina es cara tiene el gas miren aquí está la tortuga y acá está el conejo que es para para que camine más rezo que está bien sucia ahorita la voy a lavar y en la valleta y que de blanco que quede lo más bonito que se pueda voy a chacar el aceite que tiene poquito gas si trae poquito bueno es más voy a tratar de ver si prende con ese sino luego se lo voy a quitar se lo voy a cambiar si lo puedo hacer echar a andar pues entonces vale la pena meterle más mano casi le mira algo allá atrás la voy a voltear para ver si la puedo arreglar si no sirve pues por lo menos lo como queda la limpio y todo eso y lo pongo de venta quizás me puedan dar algo recuerda si no te has inscrito al canal suscríbete dale tu like compártelo muchísimas gracias 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 y ahí quedó amigos miren déjense los muestros como quedó mi limpieza miren el empiezo como estaba como estaba el arroz ahí miren qué bonito está el motor en este lado quedó seme nuevo tiene piecita por todos lados acá también donde mira cómo está de limpio acá adentro también la limpie por abajo también y este pues ahí quedó miren lo voy a tratar de prender a veces arranca si no prende le cambio el gas y le calamos de nuevo así es que eso es lo que voy a seguir ahorita así que no se vayan continúen con el vídeo y ahorita regresamos vamos a tirar el aceite que tenga suficiente aceite está bien aceite esta máquina tiene el choque no tiene el choque aquí entra automáticamente ahí dice una etiqueta que dice ahí autochoc o sea que se entra automáticamente este es el control de la o sea para despacito y para recio y en cuanto lo pones ahí debe de prender la vamos a poner en la hay una tortuga y vamos a ver si arranca ok aquí tiene el cordón para jalarle vamos a ver en serio no le han sentido ok vamos a mirar aquí ustedes van a ver por primera vez si va a prender o no va a prender dedos cruzados primero dios ahí vamos vamos a ver si vamos a ver si entra en la hoja trabaja también y ahí lo vamos a ir ok vamos vamos a ver si van a ver si vamos a ver si va a prender el cambio que hizo cuando la la banda entra y ya pues activa la hoja de cortar así que si trabaja este control es para que cuando pachuras cuando le puchas aquí engancha los engranes de la para que camine sola para que no la tengas que ir puchando tú sabes es automática lo demás trabaja menos es menos la tracción trasera sé lo que me falta es arreglar la llanta y éste y pues ya a ver qué vamos a hacer con ella nada más le estoy mostrando lo que me encontré y lo que pues puede servir que no de cuando mira uno algo tirado así como esta máquina muy caras todavía tengo más trabajo que hacerle a esta máquina pero esto va a ser para otro vídeo algo simplecito alguno más aquí para entretenimiento para ustedes y son las gracias que lo bendiga y nos vemos en el próximo vídeo amigo ánimo